Fanáticos del béisbol de grandes ligas post-temporada 2023. Este 20 de octubre, Damon Bucks de Arizona saca su casta y ha igualado la serie de campeonato de la Liga Nacional ante los Phillies de Filadelfia. Y de la mano de José Altuve, los astros se acercan a la serie mundial tras ganar el quinto juego y ponerse en ventaja tres partidos por dos. Estos son los resultados que ha dejado la jornada. A astros de Houston ha derrotado 5 por 4 a Ranger de Texas y Damon Bucks de Arizona le ganó 6 por 5 a los Phillies de Filadelfia. Así, las series se encuentran de la siguiente manera. En la serie de campeonato de la Liga Americana, la ventaja la tiene astros de Houston tres partidos por dos sobre Ranger de Texas. Y en la serie de campeonato de la Liga Nacional, está igualada la serie a dos juegos. La programación para este 21 de octubre, en los playoffs de post-temporada del Grandes Ligas 2023, enfrentará por juego 5 a Phillies de Filadelfia ante Damon Bucks de Arizona. Muchísimas gracias a todos por su like, por recomendar nuestro video y suscribirse a nuestro canal. No olvides dejar tu comentario sobre tus favoritos para jugar la serie mundial en esta post-temporada 2023. Somos talentos sinuano. Soy Jonathan Seña. Y en el Béisbol de Grandes Ligas post-temporada 2023, te mantendremos informado.